Que no sea un organismo burocrático, que sea un organismo eficiente, transparente, que es el espíritu con el que están haciendo y el que estamos respaldando. Si no hubiera sido de esta manera el mecanismo, evidentemente estaríamos en contra, porque nosotros somos, no solo, somos socios estratégicos del gobierno municipal y los desarrolladores, por lo que les mencionaba, nosotros juntos construimos la ciudad. Los permisos y autorizaciones provienen de parte de ellos y ahora ellos harán la segunda parte, que era la que hacía Veolia después de conectarnos y recibirnos algunas de las instalaciones, conectar a nuestros clientes, ahora harán la doble función. Entonces vamos a estar muy al pendiente, consideramos que este organismo será mucho más eficiente, rápido, porque en un proyecto nosotros podíamos tardar meses e inclusive muchas veces hasta rebasar los años. Estamos esperando que ese tiempo se reduzca e insisto, que sea absolutamente transparente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a provocar que el uso de la tecnología sea parte del proceso en el que este organismo se inerce, porque de esa manera vamos a transparentar más los procesos que yo les mencionaba y de esta manera comenzar a ser eficientes en todos los sentidos, hacer infraestructuras conjuntas, que todos podamos poner de una manera más organizada la construcción de las ciudades desde el punto de vista de las redes hidráulicas, los pozos, las plantas de tratamiento, el pago de derechos, etc. Cuando nosotros hacemos el pago de derechos, al final sirve de ancla y sobre todo hace una ayuda a que el gobierno municipal con esos recursos atraiga más recursos de la federación. Entonces realmente en este organismo nosotros somos, a través de dos consejeros, que en este caso, como ustedes saben, no somos los que presidimos. Quienes van a ser son dos personas que propusimos altamente técnico. El contador Evaristo de la Torre, que es contador, es desarrollador y tiene un alto perfil profesional desde el punto de vista de la contaduría pública, las finanzas públicas, etc. Además de que conoce nuestro sector. Y al arquitecto Axel Espinosa, quien desde el punto de vista técnico tiene un perfil para poder aportar este consejo.